cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 le damos la bienvenida al universo de tele oyentes que siguen esta síntesis de noticias también muy buenas tardes a candela edward que los guía precisamente con cada hecho noticioso bienvenida bienvenido gustavo para vos también buenas tardes buen para todos como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 o nos pueden buscar nuestras redes sociales que son instagram youtube twitter y facebook como cadena 9 donde publicamos hechos relevantes sobre el 9 de julio y sus alrededores bueno y hoy es el día nacional de la antártida argentina a punto tal que estuvo el presidente de la nación pero antes les vamos a recordar que presenta esta síntesis loto plus otra manera de apostar y ganar y volviendo al tema de la antártida hoy estuvo el presidente de la nación por cadena nacional los poderes escuchados en 89.9 que siempre cumple precisamente con la cadena nacional como corresponde a un medio de comunicación con un decreto del poder ejecutivo nacional para su funcionamiento y en este caso el mandatario resaltó la importancia del denominado continente blanco exactamente es en conmemoración a la instalación del 22 de febrero de 1904 de la base arcada es la primera permanente del país en el continente austral que incluye el observatorio meteorológico de la isla es importante tener presente que argentina es uno de los pocos países que tiene base permanente todo el año otros con un sentido de investigaciones o científicos lo tienen en periodos más accesibles como es ahora en el verano precisamente pero argentina está desde esa época desde ese periodo muchos años haciendo soberanía nacional en la antártida con el continente blanco es parte de un tratado internacional que lo integran todos los países del planeta y conjuntamente con ello se lo denomina de esa manera no sólo por la nieve sino fundamentalmente por la neutralidad porque el fin que se persigue es de investigación de acercamiento de las comunidades de quienes ahí viven que están intercomunicados y conjuntamente con ello la paz permanente por eso lo de blanco y el símbolo obviamente que es la nieve pero el presidente hoy destacó que tenemos que mirar el tema de la antártida también hizo referencia a la patagonia quizá proyectando lo que se puede venir en los próximos años para el desarrollo precisamente de la argentina y de esas geografías del continente argentino vamos a recordar candela los datos del tiempo tenemos una temperatura actual de 25 grados y una humedad de un 19 por ciento y la máxima llegó hoy a los 33 grados para tenerlos ahí presente y ya vamos con la primera noticia mariano barroso se prepara para su última apertura de la sesión del consejo del liberante el jefe comunal de 9 de julio hablará el primero de marzo y el mensaje central girará en las horas públicas en marcha y la gestionada hay que tener presente lo siguiente va a haber elecciones en el mes de octubre ahí se va a conocer quién va a ser el nuevo intendente 9 de julio puede ser barroso pero lo que ha hecho el mandatario nueve juliense es adelantar que postula a la jefa de gabinete a maría josé gentile conjuntamente con ellos medios bonaerenses han señalado que barroso todavía no habló él va a ser el candidato al diputado nacional por la cuarta sección electoral e iría en primer lugar por lo tanto si esto es de confirmarse el último mensaje en el consejo del liberante sería el próximo primero como abriendo las sesiones ordinarias el próximo primero de marzo y cuál va a ser el tema central que va a dejar barroso y una reseña de lo pasado pero esencialmente las obras públicas va a ser mucho hincapié en obras públicas porque entiende que el 9 de julio necesita de infraestructuras esenciales que todavía algunas están pendientes como terminar la ampliación de la red cloacal viviendas esencialmente y sobre todo una nueva planta depuradora de líquidos cloacales entre otras y por ahí va a ir el mensaje del mandatario otros hechos la tercera etapa de caminos rurales incluye una inversión de 2 mil millones de pesos ya se han realizado tareas en casi 4 mil kilómetros señala esto señala tres positivas bueno esto está resaltando la provincia de buenos aires recientemente nosotros le hablábamos de este anuncio del gobernador de nuevamente impulsar el arreglo de los caminos rurales porque motivos primero porque están muy descuidados a lo largo y ancho de todo el territorio de la provincia de buenos aires córdoba hace unos años aplicó una modalidad para esos mismos caminos obviamente con otro tipo de tierra que le está dando resultados la provincia de buenos aires empezó un mejoramiento de asentamiento porque sabe que es la esencia del trabajo de la producción lo del campo y hay que no sólo trabajar sino también retirar después los frutos que da cada uno de esos cultivos por lo tanto está en este proceso lanzó el tercer o la tercera etapa con esta impresión a la que le estaba recordando recién candela por otro lado se convoca a jóvenes a incorporarse al ejército argentino está abierta la inscripción y alcanza a quienes tienen entre 18 y 24 años bueno esto lo está haciendo el regimiento 10 de junín en un llamado que hace no sólo desde 9 de julio en toda la región lo viene haciendo periódicamente y da a conocer una cuenta que dice la vamos a estar leyendo inter incorporate ejército junín todo junto incorporate ejército junín arroba ejército punto mil la palabra mil no en números la palabra mil puntuar incorporate ejército junín arroba ejército punto mil ar perdón punto ar porque se los damos porque muchos se están enterando ahora de esta posibilidad que tienen entre 18 y 24 años de y que les interesa lo que se puede hacer desde el ejército no sólo la capacitación la formación sino también una salida laboral exactamente no es una pérdida de tiempo tal vez no sabes qué hacer todavía con tu vida está bueno también esta oportunidad que te dan para poder tomar conocimientos en diferentes áreas cambiando de tema por la sanidad de sus mascotas se trabaja en el albergue canino se realizan castraciones con turnos previos como hace para pagar el turno tenés que comunicarte con el 23 17 40 74 50 bueno esta es una política de salud pública por parte de la municipalidad no de julio canalizada a través de la tarea del albergue canino y el nuevo director lo lleva adelante con crece de todas las mañanas desde hora temprana no sólo comienza a castrar sino también que va haciendo los turnos para el día siguiente una vez que empiece a cesar los días de calor que estamos teniendo en este momento toda esta tarea se va a empezar a desarrollar también en las localidades del distrito va a ir el albergue los profesionales para desde el albergue canino para castrar las mascotas en las distintas localidades de todo el partido de 9 de julio para tener presente y también se van a tener que registrar será muy buena noticia por otro lado capacitaciones para acompañantes familiar hasta el 20 de marzo se le está en la inscripción y son requisitos contar con 25 años de edad como mínimo y tener estudios secundarios completo bueno hay una necesidad de muchas personas mayores que están buscando personas de confianza para que las cuide sobre todo la nocturnidad bueno y por esa razón desde desarrollo social desde la municipalidad del 9 de julio se abre esta formación esta capacitación que además de técnicas propiamente dichas de cuidados de personas mayores que a veces pueden tener dificultades de desplazamiento o amnesias o pérdida parcial de la memoria u otro tipo de dificultades el tema ético que es esencial en esto para el cuidado de un adulto mayor y por eso esta formación y también la importancia no sólo de la edad a partir de los 25 años que requieren más madurez sino también el de tener por cumplido los requisitos de educación esenciales primaria y secundaria que son totalmente obligatorios en el día de hoy cambiando de tema en la niña sigue abierta la inscripción para un curso de manipulación de alimentos se realiza en marzo los días tres seis siete ocho y nueve desde las 14 horas hasta las 16 con inscripciones sin cargo bueno esto es muy importante porque mucha gente tiene precisamente como salida para adquirir algún otro otro dinero en sus ingresos cocinar por como se dice vulgarmente para terceros o para afuera y entonces teniendo esta capacitación esta formación que se le entrega un certificado después habilita todo eso pero además la línea candela lo voy a decir con un poco de humor todavía está festejando el campeonato que damos cuenta el otro día con el triunfo del sábado pasado así que siguen con una suerte de fiesta y parte de la fiesta de la gastronomía así que con más razón van a hacer el curso de manipulación de alimentos para seguir festejando este campeonato y que la alimentación es importante esto dicho un poco con humor y con cariño los niñenses cambiando de tema se busca un joven de 24 años desaparecido desde el 7 de febrero se llama iván daniel jara aldarete y el pedido solidario lo hace la justicia de florencio varela bien las autoridades de la provincia de buenos aires entre los medios que han elegido para convocarlos a que hagan este llamamiento este pedido esta cadena 9 porque sabe desde la llegada que va mucho más allá de los límites del distrito de 9 de julio y por esa razón se está poniendo no sólo en imagen a quien se busca sino también se lo recuerda desde el 7 de febrero que lleva varios días nada se sabe de él tiene 24 años y conjuntamente con ello bueno la importancia de que alguien que tenga algún dato de iván daniel jara alderete lo reporte al primer número policial que tenga a mano que normalmente es el 911 pero en algunos casos es también el 101 pero el 911 es esencial para poder ayudar en esto y por eso hacemos nosotros también la convocatoria desde acá en otras noticias la ANSES comienza el pago de jubilaciones y pensiones alcanza a quienes superan los saberes mínimos y se realiza conforme a la terminación de los dni bueno empezó todo hoy con el 0 y 1 y va a seguir mañana obviamente con el 2 y el 3 y así sucesivamente a quienes está alcanzando jubilaciones y pensiones normales por decirlo de alguna manera porque también contamos cuando viene el calendario para las jubilaciones y pensiones que están en lo más mínimo en lo más bajo por eso es importancia tener presente el alcance de estos pagos que comenzaron en esta jornada que para muchos desde la cabecita debe estar pensando que es lunes pero hoy es miércoles no se olviden de eso totalmente cambiando de tema fernando porcel la sembradora 99.000 de apache se adapta a todos los terrenos y es apta para un trabajo ágil el gerente comercial de la empresa resaltó que la sembradora realiza tareas de precisión y sus bondades se presentarán en la expo agro 2023 bueno hoy es una nota el gerente comercial de esta empresa que va a cumplir 65 años que ya lleva 50 exportando productos de primer nivel que hacen a la metal mecánica en este caso desde las parejas en santa fe y con todos precisamente las bondades y desarrollos de ellos bueno todo eso está en las páginas de cadena 9 para seguir con atención pero hay un dato muy importante mencionó que desde las máximas autoridades de la empresa todos los productos que lanzan al mercado tienen el 9 que hay una una sembradora en su momento 63 66 y 39 está 99 99 y 9 18 8 y 19 y así fue jugando con los números porque esto porque entienden que el 9 es símbolo de prosperidad es símbolo de impulso es símbolo de crecimiento es símbolo de desarrollo y desde y de grandes desafíos y por eso precisamente esta empresa apache tiene el 9 como símbolo nos causó mucha gracia lo hacíamos ver porque estábamos hablando desde cadena 9 que desde la simbología también tiene presente estos aspectos y tan mal a ellos no les va y nosotros tampoco dicho sea de paso ahora nos dirigimos al área de deportes atletismo morea se prepara para poner en marcha 9 aventuras será el venidero domingo 26 de febrero desde las 10 de la mañana y contará con dos categorías candela de 9 aventuras es una es una competencia de atletismo que se va desarrollando en todas las localidades del distrito 9 juliense este año va a ser acotada porque porque vienen las elecciones hay que prepararse para lo que ocurre en la paso después hay que hacer la campaña en septiembre para octubre después viene octubre bueno va a ser acotada comienza ahora pero tiene esas dos particularidades o estas dos maneras de inscribirse aquello que lo hacen por el amor al atletismo para acompañar por estar y aquellos que compiten precisamente por el premio así que es uno son participantes voluntarios de buena fe que pueden ser vecinos de hasta de morea dice bueno me voy a sumar pero yo no voy a entrar en la competencia donde se anota mucha gente no sólo del distrito de lo de julio sino también de los vecinos y de otros lugares más lejanos por la importancia que tiene el atletismo y conjuntamente con ellos la importancia que en el año tiene esta carrera 9 pasamos al área del ajedrez campeonatos argentinos infantiles y juveniles 2023 se disputaron en la provincia de san luis con asistencia de valentín heredia como representante de la escuela éstor roseto bueno esta competencia en ajedrez está impulsada por el gobernador desde hace 15 15 16 años rodríguez a alberto rodríguez a es un gobernador que impulsa mucho juego ciencia como si también otras actividades en este caso eligió que sea la universidad de san luis la punta le llaman el lugar donde se desarrolló para impulsar el ajedrez desde desde los jóvenes que son estudiantes que además también es en la cabeza no sólo en los libros todos los días sino también en el denominado juego ciencia se armó este torneo para personas muy jóvenes y en nombre de la escuela éstor roseto de 9 de julio estuvo valentín heredia así que un reconocimiento no sólo en los representantes de la escuela de ajedrez sino también este joven que participa en muchos torneos y pone muy alto el juego ciencia el nombre de los julienses en cada lugar que va y por el otro lado también para resaltar candela es el impulso del ajedrez en general desde temprana edad que se está dando en el distrito 1 de julio y estas cosas motivan y máximo ahora que empiecen a ordenarse y todas las actividades una vez que finalice este mes y empiece marzo y conjuntamente con ellos haya menos calor para todas estas actividades así que enhorabuena en esta competencia en ajedrez para los organizadores y también para los participantes que fueron de muchas provincias argentinas para tenerlo presente solidaridad vamos a contar una noticia que nos llena de cariño hacia el otro se registraron cuatro nuevos donantes de médula ósea fue durante la jornada de esta mañana en el sindicato de luz y fuerza donde hubo 29 personas que donaron sangre candela este día lo veníamos contando contigo para ustedes los teleoyentes y conjuntamente con ellos hoy se desarrolló días atrás hablamos precisamente con la máxima autoridad de hemoterapia 9 de julio con la doctora paula chico chocone y conjuntamente con ellos bueno hoy que hayan nuevos cuatro donantes de médula fíjense que se cambió la edad de 18 hasta los 40 años esto lo resaltaba la profesional días atrás hace que pone en expectativa de posibilidades a alguien que esté necesitando una médula ósea a voluntarios solidarios y en este caso de 9 de julio que pueden ser donantes no sólo en cualquier lugar de la argentina sino también del mundo porque entran automáticamente en un registro internacional la importancia de solidaridad de esto que estás contando candela es muy muy importante y muy relevante exactamente estaría bueno que se sigan animando ahora si gustavo vamos concluyendo con esta síntesis de noticias del día miércoles los dejamos con el pronóstico del tiempo tenemos una temperatura actual de 25 grados una humedad de un 19 por ciento la máxima del día de hoy alcanzó los 33 grados y en las próximas horas se esperan chaparrones y que bueno hay que estar precavidos para el día de mañana va a ver va a disminuir un poco la temperatura con una mínima de 18 y una máxima de 30 grados si puede durar hasta en la madrugada de pero es 40 por ciento de la posibilidad dice el informe del servicio meteorológico nacional en el caso de los chaparrones vamos a ver si esto se da pero puede llegar en otros lugares del distrito también para tenerlo presente y con este servicio final nosotros también cerramos hoy breves en cadena que dios los bendiga cante muchísimas gracias que termine muy bien esta jornada de miércoles y dios quiere mañana a la hora 20 otra vez breves en cadena chao empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena loto plus otra manera de probar suerte lucas tortolo su auto arranca en san martín y chacabuco negocios asegurados 6 mariano moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados banco provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses rural tech confort en casillas desplazables y viviendas para el campo obras y turismo cerrajería los amigos amigos de abrir puertas maribel bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 banco nación líneas de créditos siempre villarreal viajes servicios de viajes y encomiendas banco galicia acompañando a cada emprendimiento electricidad 9 de julio también artículos de ferretería y natatorios rurales valinotti simplifica la labor del hombre de campo consultorios médicos corrientes profesionales con trayectorias en cada especialidad colegio de farmacéuticos de 9 de julio eslabón importante en la cadena de la salud pública santorini siempre presente al decidir cada viaje tele equino el cartón semanal de la diosa fortuna f y f grabado láser la otra seguridad municipalidad de 9 de julio esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que cadena todo se multiplica no más eh no no